Verstappen también 41-1, cuidado Sainz, cuidado Sainz que puede llegar, vamos a ver ese último sector de Sainz, cuidadito con Sainz, se mete primero provisional 49, espérate que se la juegan Verstappen y Leclerc en el último, podríamos tener pole de Sainz, viene Verstappen, primero va a ser, no primero va a ser Leclerc que no le están enfocando, Leclerc viene, Leclerc viene, no mejora, viene Verstappen, viene Verstappen, mejora o no mejora, no mejora, no mejora, pole provisional para Sainz, solo nos falta Pérez que no viene mejorando. Solo nos falta Pérez, pero puede ser la pole para Sainz, Pérez tampoco viene bien en ese primer sector, segundo sector 49, está a tres décimas de Sainz, no le tengamos fuera de la lucha, no le tengamos fuera, pero creo que va a ser para Sainz, ya le están enfocando, no se fijan en Pérez, Hamilton que sube a la cuarta, Pérez estoy a ver si le acaba, pero no tiene pinta, va a ser la primera pole de su vida para Carlos Sainz en el Gran Premio de Gran Bretaña, tremendo Sainz, en agua, ole tus cojones Sainz, por fin. Gracias. Gracias.